Vamos a escribirnos una historia Para ti y para mi De esas donde escondas en tu boca Un millón de besos y Vamos amarrándonos las manos Y así no te vayas, no Y desalojando los espacios Y llenarlos con amor Vamos acercándonos despacio Y sin temor Vamos a perdernos en tu mar Y serás mi compañía En este invierno mi calor Serás mi alegría En esta guerra mi valor Mi amor Vamos a tratar de ser sinceros Y así no hay ningún error Dentro de tus dudas y tus miedos Y dejar fuera el dolor Vamos a grabarnos las miradas Reforzar la conexión Que desde el momento de cruzarlas Despertó la tentación Y vamos acercándonos despacio Y sin temor Vamos a perdernos en tu mar Y serás mi compañía Y serás mi compañía En este invierno mi calor Serás mi alegría En esta guerra mi valor Y serás lo que el destino decidió Serás lo que la magia descubrió Serás aquel deseo que sí se cumplió Mi compañía Mi compañía En este invierno mi calor Serás mi alegría Serás mi alegría Oh mi amor Mi amor